El día 11 de julio del año 2014, le voy a pedir a la señorita secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. El día 11 de julio del año 2014, le voy a pedir a la señorita secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Jefe del departamento de turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del departamento de tránsito zona Lima Sur 1, comandante PNP Alberto Montal de Alegría en su representación, el técnico Raúl Rivas. Jefe del escuadrón de Mejercia Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP Jorge Barrante Zambrano. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima Mayor PNP Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Aldíbar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Gracias. Hay con el señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Con el coro reglamentario damos por instalada la sesión. Le vamos a dar el uso de la palabra al señor Augusto Vega, que es nuestro secretario técnico, para que nos informe de los temas de la semana. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Mirate. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente Con motivo al pasacalle y desfile cívico va a realizarse el día 13 de julio en el distrito Con motivo al 193 aniversario de nuestra independencia nacional Se ha previsto en coordinación con la Policía Nacional el dispositivo de seguridad para dar las garantías del caso al evento mencionado Asimismo se informa a los vecinos que en relación a las rutas de desvío para los vehículos que circulan de sur a norte Será Benavides, La Paz, Ricardo Palma y Benavides Perdón, Benavides, La Paz, Ricardo Palma La segunda ruta de desvío será Benavides, Larco, Chel, Bellavista, Pardo Los que viernes de norte a sur deberán tomar Enrique Palacio, Celia Zaguirre, José Galvez y Malecón 28 de julio Asimismo informo que se ha recibido el oficio número 960 de fecha 7 de julio del presente año En donde el señor comisario Jorge Barrante Zambrano, comisario de San Antonio Hace de conocimiento que con relación a la carta remitida por la municipalidad de Miraflores Al señor general de brigada de ejército peruano Daniel Urruisti, el ERA, ministro del interior En donde se solicita se refuerce la vigilancia policial en el distrito Y sobre el particular hace de su conocimiento que el ministro ha tomado conocimiento Y ha dispuesto se adopte las acciones policiales mediante el patrullaje motorizado y a pie Y así mismo se intensifiquen los operativos policiales en diferentes puntos críticos del distrito de Miraflores Cumpliendo uno de los acuerdos de la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana Extraordinaria Realizada el día lunes 7 de julio Se formuló el oficio número 539 de fecha 9 de julio del presente año Dirigido al señor ministro del interior Haciéndole conocer los acuerdos a que se llegó a raíz de los hechos acaecidos en el distrito el día domingo 6 de julio Se ha procedido a difundir para conocimiento de la ciudadanía por las redes sociales El enlace virtual elaborado por la Policía Nacional En lo relacionado al registro de denuncias por pérdida de documentos Y en lo relacionado a consultas de vehículos con captura Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde Muy bien, muchas gracias Voy a pedir que se corte por un momento el audio Quiero hacer unas preguntas de índole reservada Que me gustaría que no... Gracias 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 Gracias. 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 Señor alcalde, señor miembro del CODICET, diciendo que nos siguen a través de MiraTV, buenos días. El Área 1 ha realizado las siguientes actividades del 4 al 10 de julio del 2014. Continuamos con la charla de orientación y capacitación. Esta semana se han visitado entidades educativas de nivel inicial, en donde con apoyo de sus profesoras se le hizo entrega de cartillas de la campaña Papito Recuerda, donde se resaltan los valores en los valores. En la institución educativa municipal Santa Cruz, ubicado en la calle Mariano Melgar, dos cuatro siete, a setenta y seis niños, y en el Nío Jardín de la Amistad, ubicado en la calle General Suárez, trece diez, un total de cincuenta y cinco niños. San continuó visitando los siguientes locales comerciales. Local comercial Mercado Indio Inca Market, ubicado en la calle González Prada, dos ochenta, se orientó a veintiún stands de venta de artesanías. En el centro comercial Compus Palace, ubicado en la avenida Petituar cincuenta y tres, cincuenta y seis, primer nivel se orientó a veinticuatro stands de venta. Asimismo, también se visitó los restaurantes ubicados en la avenida La Mar, orientando en siete locales. Estos locales comerciales se orientó y se dio recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad. Uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS. Y se les hizo entrega de cartillas con los números de seguridad ciudadana. Servicios especiales. Se continúan con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo. En las iglesias y templos del área uno. Seguridad en los colegios de la jurisdicción, al entrar y salir los alumnos. En las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia al público. Tamborilleros en el parque María Reich. El domingo 6 de julio se nombró seis serenos y se contó con el apoyo de seis efectivos policiales de los Cuarón Verde. Siendo las veinte horas se procedió al retiro de veinticinco tamborilleros, aproximadamente sin novedad. En el lóbulo Gutiérrez continúa en el servicio las veinticuatro horas. Atención al módulo Santa Cruz. Las veinticuatro horas de esta semana se ha brindado veinte atenciones. Seguridad en los malecones. Seguridad en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de seis a veintidós horas. El domingo veintinueve de junio se llevó a cabo la clausura del programa Adiestrando a mi mascota. En el parque Francisco de Cela. Llevado a cabo todos los domingos del mes de junio. Desde las nueve hasta las trece horas. A cargo de la brigada canina. Habiéndose adiestrado ciento noventa y ocho canes. Y una asistencia aproximada de trescientos vecinos. Y este domingo seis de julio se inició el programa en el parque El Faro. Ubicado a la altura del malecón sin negros cuadra siete. Con un asistente de doscientos vecinos. Y ciento nueve canes adiestrados. Se continúa con el servicio de seguridad en las playas de la jurisdicción. Las veinticuatro horas. Operativos. En la presente semana hemos realizado los siguientes cinco operativos. Con el apoyo de la Comisaría de Miraflores y el Escuadrón de Emergencia Sur. Operativo de motos lineales. Se han realizado cuatro operativos interviniendo doscientos cincuenta motos. Se puso en posición de la Comisaría de Miraflores siete motos. Tres por no contar con licencia. Dos por no contar con placa. Y dos por no contar con SOAD. Operativo vehículos mayores. Se han realizado tres operativos interviniendo treinta y cinco vehículos. Se puso en posición de la Comisaría de Miraflores dos. Por no contar con permiso para utilizar lunas polarizadas. Operativo de obra de construcción. Se han visitado esta semana veintinueve horas de construcción. Verificando antecedentes requisitorias a un total de ciento noventa y un obreros sin novedad. Comercio ambulatorio informal. Se han realizado operativos orientando a retirarse veinticuatro ambulantes. Lavadores de vehículos. Se han realizado seis operativos y se ha combinado a la presencia. Se combinó a quince personas que se dedican a lavado de vehículos en la vida pública. Recicladores. Se han realizado once operativos y se ha combinado a veintinueve personas que se dedican al reciclaje. Continuamos con el patrullaje integrado con el Serenazgo de San Isidro. El viernes cuatro de julio en la avenida Arequipa y Aramburú de veintitrés a cero cero. El martes siete de julio de mil catorce en el parque Mora de dieciocho a veinte horas. Y el día miércoles ocho de julio en el Lóbulo Gutiérrez de diez a doce horas. Taxista ormitando en la vía pública. Esta semana se ha orientado un total de cincuenta y tres taxistas. Se continúan con los operativos parantes con base de cemento. Esta semana se han recogido en la vía pública un total de quince parantes. Operativos en coordinación con personal de fiscalización y control en el Lóbulo Gutiérrez. Hay alrededores con la finalidad de evitar la presencia de personas que se dedican al comercio de prendas de vestir de gruesa procedencia. Se realizó cuatro operativos. Asimismo continuamos con los operativos en Santa Cruz. Con el apoyo de cuatro efectivos del escuadrón verde contra los consumidores de licor en la vía pública y los que consumen sustancias tóxicas. La avenida Mendiburo, Toribio Polo, Tobar, La Mar. Intervenciones resaltantes. El miércoles nueve de julio, ciento a las veintidós y cuarenta y cinco, castura de dos delincuentes comunes por robo de autopartes. Una vecina atrevió una llamada telefónica que indica que un robo de autopartes en proceso a un vehículo estacionado en la calle Tangna, cuadra siete. Inmediatamente se desplazan las unidades al lugar, siendo intervenido por el efectivo policial de la unidad dos sujetos en el interior de un vehículo afectado. Estos sujetos se encontraban desarmando con los autopartes dentro de un vehículo Subaru color negro. Asimismo, un tercer sujeto se encontraba al bordo de un vehículo Toyota Corolla color negro. Al pecatarse la presencia, se da la fuga iniciándose una persecución, perdiendo la vista por la que al distrito de la Victoria. Los sujetos retenidos fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores. Encargos. Esta semana se ha repartido trípticos informativos como medida preventiva de seguridad, cómo prevenir las extorsiones y recomendaciones para los trabajadores del hogar, llevado a cabo en las puertas de los centros comerciales a los padres de familia, en los colegios y los vecinos que asisten a los tiempos iglesias. Asimismo, durante la presente semana, he impartido charla de instrucción al personal de serenazgo del área 1 sobre técnicas de patrullaje, patrullaje a pie, patrullaje motorizado, reporte de actividades sospechosas, cómo identificar personas sospechosas, identificación de vehículos sospechosos y la actitud del personal durante el servicio. Eso es todo, doctor, con referencia al área número 1. Muchas gracias, señor Peralta. Vamos a leer rápidamente el uso de la palabra al señor Valenzuela. Muchas gracias. Señor Alcalde, señor Ministro del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos miraflorinos que siguen por Miratv, tenemos ustedes muy buenos días. El área 2 del 27 de junio al jueves 10 de julio ha realizado el siguiente trabajo. Se ha capacitado a 22 cambistas formales sobre medidas preventivas de seguridad en la avenida Larco Diagonal, Ricardo Palma, Óvalo Miraflores, Vasco Núñez de Balboa, 28 de julio y la avenida Hermendariz. Se ha impartido charlas de seguridad a 6 consejos ubicados en el malecón 28 de julio, cuadra 4, José González, cuadra 2, 6 vigilantes ubicados en la calle Boronesi, cuadra 3, 4 y 5, para que no sean objetos de engaños e ilícitos. Se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 11 personas de los kioscos formales del distrito, siendo los lugares Diagonal, Larco, Chel, Tarata, Los Pinos, Pardo, Óvalo Central, solicitando su colaboración de información. Se impartió charlas de orientación de medidas de seguridad en las farmacias del área 2, Botica Fasa, Larco 1229 y Farmacia Obreval, calle Alfredo de León 275. Se los orientó sobre medidas preventivas de seguridad, haciéndole la entrega de volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana, así como la verificación del uso correcto del sistema de alarma silenciosa POS. Se continúa con la campaña de orientación en locales comerciales sobre las medidas de seguridad interna que deben adoptar referente a personas sospechosas que puedan ingresar con la finalidad de cometer ilícitos. Se impartió charlas de seguridad al grupo inmobiliario Euro ubicados en calle Porta 551 y a la inmobiliaria urbana ubicada en calle Roma 160 para que no sean objetos de engaños e ilícitos, solicitando su colaboración de información cuando vean vehículos o personas sospechosas. Como parte del programa basta ya de engaños, se impartió charlas preventivas sobre medidas de seguridad a un total de 27 trabajadoras del hogar, siendo el día lunes 30 de junio de 17 a 17 y 20 en el Parque Raimondi y el día martes 8 de julio a horas 16 y 30 en el Parque Meritón Porras. Se los orientó sobre movilidades de estafa y robo a través de llamadas telefónicas, prevención de este tipo de ilícitos, qué hacer ante este tipo de derechos, recomendaciones generales de seguridad. Se hizo entrega de cartillas instructivas en coordinación con la directora del colegio de la reparación, cito en calle Bellavista 170, y la directora Roxana Collantes del colegio Manuel Bonilla, cito en calle Manuel Bonilla 282, se les hizo entrega de la cartilla Papito Recuerda a los alumnos de sexto de primaria para que le hagan entrega a sus padres con la indicación menos violencia, más amor, más seguridad, más cuidado, denuncia a la corrupción y no a la droga. Asimismo, se continúa con el reparto de los trípticos en las iglesias, centros comerciales, colegios, cómo prevenir la extorsión. En la presente semana, el Área 2 ha realizado los siguientes operativos. Ocho operativos de construcción civil, personal de Serenago con apoyo de la Policía Nacional, se visitó 13 constructoras, interviniendo a un total de 348 trabajadores sin novedad. Dichos operativos se realizaron los días 27, 28, 30 de junio, 1, 4, 6, 7 y 10 de julio del presente año. Once operativos de motos lineales, personal de Serenago en coordinación con el comisario de Miraflores, comandante Segundo Piero Lapadía y el comandante Emilio Valverde Morales del Escuadrón Emergencia Sur 1, realizaron los operativos de motos lineales los días 27, 28, 30 de junio, 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de julio, habiéndose intervenido un total de 320 motos y 2 autos, de los cuales 9 motos y 2 autos fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores por infringir el Reglamento General de Tránsito. Operativos diarios. Se continúa con los operativos dispuestos por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, de lavadores de vehículos en la vía pública, procediéndose con el operativo de lavacarros decomisando baldes, trapos usados por los mismos, orientándonos al retiro. Calle Libertad, Galvez, Berlín, Bellavista, Colón y Ocharán. De recicladores informales. Se procedió con el operativo de recicladores, siendo los lugares Colón, José González, Juan Fanny, 28 de Julio, Buenos Aires y Calle Alcanfores, decomisándose bolsas con especies orientándonos al retiro. De taxistas dormitando en la vía pública, orientándose esta semana un total de 68 taxistas, siendo los lugares Jorge Chávez, Malecón, Balta, Calle Italia, Bellavista, Berlín y Armendariz. De parantes, los días 27, 29 de junio, el primero, 2, 5 y 7 de julio, en horas de las madrugadas, se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización, retirándose un total de 68 parantes, siendo los lugares Avenida Grau, Cuadra 6, Juan Fanny, Bolognesi, Larco, Malecón de la Reserva, Calle Juan Fanny, Grimaldo del Solar y La Paz, Cuadra 13. Se continúa con el patrullaje integrado con Barranco. El día miércoles 2 de julio, a horas 16, se dio inicio al patrullaje integrado con Serenazgo de Barranco, siendo el recorrido del patrullaje de la zona 10A y B, y que comprende Avenida Reducto, Paseo de la República, Tejada, La Paz, La Reserva, Vasco Núñez de Balboa, Calle Melitón Porras y Armendariz, Calle Los Carolinos, Samuel Márquez, Calle Las Acacias, dejando sin novedad, finalizando a las 21 horas. De puentes y acantilados. Se aprecia personal de Serenazgo revisando el malecón Cisneros de la Reserva, así como el puente Armendariz, Parque Intihuatana, Parque Tejada y Parque del Amor, retirándose personas, tormentando, encontrándose mayores novedades. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de Seguridad Ciudadana, en los colegios, iglesias, puentes. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. Se continúa orientando al retiro de personas de mal vivir en Puente Armendariz, Calle Berlín y Calle Los Pinos. Se continúa con el servicio en el Puente Nuevo, Bajada Balta y Puente Viejo, para prevenir robos y asaltos. Se continúa con los operativos diarios en el Pasaje Porte y Pasaje San Ramón, con el apoyo de la Unidad Canina. El personal CEIWE continúa prestando servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. El día domingo 28 de junio a horas 12, personal de Serenazgo, en coordinación con el personal de tránsito, apoyaron el recorrido de la procesión de Corpus Christi, cito en pasaje a los pintores Iglesia Virgen Milagrosa, participándose en un total de 200 personas, culminando a horas 13 sin novedad. El día domingo 8 de julio a las 16 horas, personal de Serenazgo apoyó con la seguridad en el programa Música en tu Parque, concierto que realizó el grupo Cumbia al Estar, cito en Malecón Cisneros, cuadra 7. Parque El Faro haciéndose presente un aproximado de 120 personas, culminando dicho evento a horas 17 y 30 sin novedad. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido siete intervenciones meritorias. El día lunes 30 de junio a horas 14 y 50, personal de Serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, intervinieron en la calle Martín Olaya, cuadra 1, un sujeto de nacionalidad israelí, identificado como David Han Moore, quien minutos antes hurtó una bicicleta montañera de color negro, estacionada en la avenida Diagonal, cuadra 2. Haciéndose presente el señor Andrés Salazar Quinteros, propietario de la bicicleta, se puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día martes 1 de julio a horas 14 y 30, personal de Serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, intervinieron en el cruce de calle Porta con Benavides, a un sujeto por actos inmorales en el interior de los baños de damas de la tienda Ripley, ubicado en calle Los Pinos, cuadra 1. Haciéndose a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día miércoles 2 de julio a horas 16 y 20, personal de Serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, intervinieron en el cruce de la calle Grimaldo del Solar con la avenida Benavides a cuatro sujetos que intentaron hurtar una bicicleta montañera de color negro que minutos antes había estado estacionada en el cruce con la calle Chiel, con la avenida La Paz, poniéndose a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día jueves 3 de julio a horas 19 y 55, personal de Serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, intervinieron en el cruce de la avenida Benavides con Larco a un vehículo Nissan Station Vagon color blanco de placa TGH 134, conducido por el señor Juan Melchor, haciendo la verificación por la página Sunar. Dicho vehículo presentaba orden de captura por la dirección de robo de vehículos por hurto. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día sábado 5 de julio a horas 16 y 15, personal de Serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, intervinieron a una fémina identificada como Jennifer Valverde Soto en el local comercial Platanitos, cito en calle Chel 271, que intentó hurtar una cartera conteniendo un celular, billetera, llaves y documentos a la señorita Chiara Reyes. Fue puesta a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día lunes 7 de julio a horas 12 y 55, personal de Serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, intervinieron en el cruce de calle San Ramón Zavala con calle Berlín a un sujeto identificado como Rodrigo Galarza Zárate, que minutos antes hurtó una bicicleta en la calle José Galvez, cuadra 7, haciéndose presente el dueño de la bicicleta, señor Ricardo Salazar. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Y el martes 8 de julio a horas 14 y 30, personal de Serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, intervinieron en el restaurante El Parrillón, cito en la avenida 28 de Julio, 799, a un sujeto que intentaba hurtar un celular a uno de los comensales del local, como daría del tipo vendedor de golosinas. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Y asimismo, señor Alcalde, se continúa con la orientación a los choferes sobre las medidas preventivas, la seguridad y el recorrido que deben hacer en su servicio. Eso es todo hasta el momento, señor Alcalde. Muchas gracias, alumnas. Reflexiones con relación a la exposición del señor Valenzuela. Yo quiero pedir que incentivemos el trabajo en la zona de la Calle de las Pisas, todo ese cuadrante en la Calle de las Pisas, Berlín, hay que estar sobre el caballo ahí, ¿ya? Zona muy importante. Sí. De otro lado, el hecho de que se esté generando más confianza para el uso de las bicicletas, porque nosotros hemos puesto algunos paraderos de bicicletas o estacionamientos de bicicletas, mejor dicho, hemos hecho la ciclovía, el arco, etc. Eso trae cosas como, por ejemplo, antes pasaban 20 bicicletas por hora por el arco. Ahora pasan 120 bicicletas por hora por el arco. Y la gente comienza a desplazarse en bicicletas. Quiere decir que hay más confianza. Al usar las bicicletas, por lo general estas son dejadas con una cadena o con un elemento de seguridad. Muchas veces es muy simple ser cortado con una cizalla. Entonces quiero que se incentive también el trabajo de cuidado de zonas donde hay concentración de bicicletas. Aquí al frente de la municipalidad tenemos un espacio y en varios otros sitios del distrito también. Entonces ya sabemos los lugares donde la gente llega en bicicleta hay que trabajar esto ahí, ¿ya? Porque, en definitiva, los ladronzuelos comienzan a buscar estos espacios. Y hablando de ladronzuelos, veo que pareciera como que alguien ha soltado en el camino a ladronzuelos para intentar robar o generar sensaciones de robo de celulares o cosas menores. Eso tenemos que cortarlo de plano porque eso no puede estar. Y lo he visto en los últimos días, vuelvo a repetir, como si alguien hubiese soltado gente. Hay que tener mucho cuidado con eso. El otro tema es que hay que tener mucha atención con los vehículos sospechosos. Aquellos que tienen lunas polarizadas, aquellos que tienen algún elemento que nos llame la atención o características que se hayan venido observando. La central de alerta Miraflores tiene una serie de características de vehículos o buscados o que tienen alguna forma que nos puede llevar a la sospecha. Hay que ponerle mucha atención a esto. Con relación al tema de los parantes, que es un asunto de las tres áreas, yo quiero agradecer esto. Hemos visto más de 60 parantes en una fotografía. Imaginémonos que en una semana no se recogiesen estos parantes. se tendría, pues, una ciudad, uno, desordenada, dos, con afectación del tránsito, tres, con elementos que pueden ser utilizados, si lo hemos dicho más de una oportunidad, para cometer ilícitos también, son elementos contundentes. Entonces, tenemos que seguir, y esto es para las tres áreas en esta línea. Esta recomendación que estoy dando, a raíz de la reflexión del señor Valenzuela, es para las tres áreas, sin duda que sí, con algunas particularidades, como el caso de la calle Las Pisas, que tiene que ver justamente con el área 2. El otro tema, que también es para las tres áreas, es el asunto que no podemos descuidar para nada, nuestro patrullaje integrado. Tenemos, y acá le pido al señor Secretario Técnico que eso lo tenga también como un elemento prioritario, tenemos que hacer patrullaje integrado, tanto con la Policía Nacional como con los vecinos, como con los vecinos, hay que trabajar con los vecinos, serenazgos vecinos. Entramos en una época electoral, y ahí hay que tener mucho cuidado también, porque hay algunos vecinos que se ponen un poco sensibles por temas políticos, pero no podemos ver eso si no tenemos que estar por encima de cualquier situación política, porque los ciudadanos requieren protección de sus autoridades, más allá de los temas políticos o no. Entonces tenemos que tener eso muy, muy claro, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sigamos con el tema del patrullaje integrado. Muchas gracias por la exposición. Permiso. Vamos a darle el uso de la palabra al señor Juan Pinsas, que ahí lo vemos llegar raudamente. Buenos días, señor alcalde, integrantes del CODICEG, vecinos de Miraflores. Durante los últimos 15 días en el área 3, hemos continuado con el patrullaje integrado, tanto con personal de serenazgo de las municipalidades vecinas, como son Surco, Surquillo, Barranco, así como con la Policía Nacional, personal de la Comisaría de San Antonio y del Escuadrón Verde. Dentro de las actividades realizadas, se vienen repartiendo los trípticos sobre cómo prevenir la extorsión. Se han repartido en las puertas de las iglesias, en los centros comerciales, en los colegios y asimismo hemos escaneado también el tríptico y en coordinación con las direcciones y las áreas administrativas de los colegios Pestalozzi, Carmelitas, San Jorge y Marcan, se han transmitido vía correo electrónico a los padres de familia. Así hemos podido tener una cobertura más amplia y calculamos cerca de unas 5 mil familias más que han tomado conocimiento sobre estas prevenciones. Se ha realizado instrucción a los choferes y motorizados del Área 3 con el apoyo de un instructor del Escuadrón de Emergencia Lima Sur y con un instructor de la Comisaría de San Antonio. Al personal se le ha hablado acerca de modalidades de patrullaje, apoyo a la Policía Nacional y también casuística. Realizando, reiniciando la campaña Papito Recuerda, se han visitado dos centros de educación inicial, el Nido La Merced y el Nido de Nuestra Señora de Las Mercedes, haciendo un total de 120 niños a los cuales se le ha alcanzado la cartilla con las recomendaciones de la campaña Papito Recuerda. El jueves 10 de julio a las 17 horas se ha realizado la cuarta reunión vecinal con vecinos de la Comisaría de San Antonio. En esta oportunidad fue en el Parque Melitón Porras. Dentro de los operativos realizados, se han podido detectar y retirar 10 parantes de madera con base de cemento. Respecto a los operativos de control vehicular, se han intervenido en los últimos 15 días un total de 90 motos y vehículos mayores 93. De los vehículos mayores, dos de ellos fueron remitidos a la Comisaría de San Antonio. Y la semana pasada, el comisario justamente indicó que en uno de estos operativos se había detectado la presencia de un requisitoriado. Se trata del señor Jorge Valderrama, que fue solicitado por el 56 juzgado penal de Lima por estafa en la modalidad de libramientos indebidos. Respecto a los operativos de construcción civil, en las últimas dos semanas se han verificado a 132 obreros sin novedad. Intervenciones resaltantes. Hay algo y entrega de mascota. Si bien es cierto que este no es un hecho delictivo, pero es un tema muy sensible para los vecinos de la ciudad de Miraflores, en vista de que quedan sumamente consternados cuando se extravían sus mascotas. Incluso en el caso que vamos a ver en estos momentos, el dueño puso el aviso en la página web de la Municipalidad de Miraflores solicitando la ubicación de su mascota, un can de raza Chisú, que fue encontrado en mediaciones de la Avenida Roca y Boloña. Fue entregado a su propietario. Recuperación de vehículos robados. La Serena de Servicio en el Parque Villavicencio, al iniciar su ronda de inspección, observó que había un vehículo extraño a la zona. Al consultar la placa, se dio compositivo de un vehículo que había sido robado en el distrito de Surco. El vehículo es marca Toyota, modelo tercer color guinda, de placa G8709. Se comunicó a su propietario para su entrega. Asimismo, se produjo también la captura de un delincuente que manejaba un vehículo robado. Esta persecución se inició en el puente Ricardo Palma, donde el personal del área 3 comunicó la persecución y se aunaron a ella patrulleros de la Comisaría de San Antonio y del Escuadrón de Emergencia Sur 1, llegando a detenerlo ya en la jurisdicción del área 2, donde también participó personal del área 2 para su identificación. El vehículo también había sido robado y el conductor manifestó que lo tenía alquilado. Fueron puestos a disposición de la Comisaría de San Antonio. Captura de tendero en una tienda comercial del Centro Comercial Aurora. Cuando pretendía darse a la fuga del interior de un establecimiento comercial del Centro Comercial Aurora, fue intervenido un sujeto que portaba en su interior accesorios de computación que estaba sustrayendo robado con la modalidad de tendero en el interior del establecimiento comercial. Fue puesto a disposición de la Comisaría de San Antonio. En cumplimiento de sus funciones, un sereno de servicio en la intersección de la calle Elías Pulache con Orne pudo observar un vehículo estacionado con las luces encendidas. Al acercarse, dos sujetos huyeron de la escena y verificó que los seguros de las puertas estaban levantados y que la chapa estaba violentada. Tocó la puerta que estaba frente al vehículo estacionado, le comunicó a la propietaria evitando así que el vehículo sea robado. Continúa también la captura por acoso callejero. En esta oportunidad, el sereno de servicio fue alertado por personal del plantel del Colegio Juan Alarco de Danmer y con apoyo de los pasajeros de un microbus que se encontraba estacionado pudieron bajar a la persona que había cometido tocamientos obscenos a un escolar. Se pidió la presencia personal de la Comisaría de San Antonio trasladándolo al local policial donde se identificó que era menor de edad quedando intervenido para la investigación. Y hace aproximadamente cuatro horas durante su patrullaje al sereno de servicio por la calle Javier Heró encontró una billetera de cuero conteniendo documentos, tarjetas y 320 soles en efectivo. Al verificar la propiedad de la billetera el propietario vivía en la misma calle en el numeral 137 devolviéndola a su propietario quedando completamente agradecido por la acción de serenaje. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchísimas gracias. Las mismas recomendaciones que se han dado anteriormente no quiero incidir van para el área también, el área 3 hay que siempre poner el énfasis a estas cosas a la gente le gusta mucho ver la acción en la calle y la cercanía entonces creo que como corolario podríamos tener la idea de que tenemos que seguir teniendo cercanía estar con la gente que nos vean actuando y eso es muy importante. Como una anécdota, una vez en el área 3 había un vehículo con la maletera abierta parecía que al vehículo lo hubiesen robado pero no era así, sino que un ciudadano había dejado sacó unos paquetes apretó un botoncito desde adentro del auto y el auto se quedó con la maletera abierta y no se había percatado. El sereno fue, verificó primero tocó el timbre y salieron y se dieron cuenta de que no había robo que había sido un descuido esas cosas, esa presencia del serenazgo hace que el ciudadano se sienta muy cercano y lo mismo la presencia de la policía eso es necesario necesitamos recobrar y recuperar esa calidez, esa calidad, esa cercanía con la ciudadanía que debe caracterizar a las autoridades le agradezco por la exposición y bueno, ahí vamos a dejar el tema de las tres áreas quiero pasar a un tema, otra vez voy a pedir reserva en el audio quiero gracias 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 eres Gracias. 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 Que no pueden ser, indudablemente, dejadas de lado. Estamos alcanzando niveles, señor alcalde, señores miembros del comité, niveles de seguridad administrativa, jurídica y cualquier situación que sucede en el distrito, sencillamente es porque Miraflores no es una isla. Alcanzamos situaciones que de manera a, a manera de simbiosis, Policía Nacional, municipalidad y vecinos organizados, vamos a seguir teniendo esta tendencia de mejora, sin duda alguna. Eso es todo, señor Alcaldín. Muchísimas gracias, señor Carlos Llorena, por su intervención. Y creo que si no hay alguna otra en mesa, vamos a levantarla al comité de esta semana y esperarlos el próximo viernes. Y desde ya, el trabajo de esta semana que para nosotros comienza hoy, hasta la próxima semana que nos volveremos a ver. Muchas gracias. Gracias.